Hola, hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, triste la noticia de la señorita Miss Estados Unidos de 2019, pero pues han aparecido algunas informaciones de que había dejado una nota y pues todo el mundo quiere saber en realidad qué decía la nota de Chesley Christ, Miss Estados Unidos 2019. La modelo y presentadora, además porque era presentadora de un programa, como lo dijimos en otro video, de 30 años, habría compartido además un mensaje en sus redes sociales que algunos consideraron como una despedida, parecer todo fue premeditado. Según las primeras investigaciones y lo que reportan varios portales, como el New York Post, la señorita Christ de 30 años se habría lanzado desde el piso 29 de un rascacielos en el centro de Manhattan, cerca de Times Square, donde vivía. La hipótesis sobre un suicidio toma fuerza, pues fue hallada una carta de despedida en el lugar donde ocurrió la tragedia. En la nota le pedía perdón y dejaba todo en manos de su mamá. Ahora comienza la investigación sobre la causa de este fallecimiento. En el último mensaje de Chris, escribió en redes sociales, es tomado por algunas personas, seguidores de ellas, amigos y familiares de ellas, de ella que analizaron este mensaje y decía lo siguiente, que este día te traiga descanso y paz. Eso fue lo que colocó en sus redes sociales antes de tomar esta decisión, aunque pues estamos esperando a ver cuál es la investigación por parte del FBI, de qué fue lo que pasó con Chesley Chris, abogada, modelo y empresaria. Y obviamente Miss Estados Unidos en el 2019. Esta fue su última fotografía en redes sociales. Y aquí dice, haz que este día brille en tranquilidad y paz, algo así, es lo que dice el mensaje. Dice que este día te traiga descanso y paz, en realidad es lo que dice. Que este día te traiga descanso y paz. Es el mensaje que dejó esta hermosa mujer, que al parecer tomó una muy, muy mala decisión al lanzarse de un rascacielos en Manhattan, en los Estados Unidos. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de esto. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.